¡Suscríbete al canal! Y ahí empezó a gustarme los karts y un día le dije a mi papá que si me podía subir y me subí. ¿Y estamos hablando de qué edad? Ahorita tienes 11, pero ¿a qué edad empezaste a conducir? A los 4. ¡A los 4 años! ¿Y no te ha dado miedo en algún momento? No. Mira, los niños son más valientes que los adultos, esa es la verdad, pero ¿sí estás consciente de que a qué velocidad alcanzas, por ejemplo? La mayor que he alcanzado es a los 120. ¡120 kilómetros por hora! La verdad, yo creo que aquí te pondrán una multa en el periférico, Ivana. Bueno, ¿cómo es tu preparación? ¿Cuál es tu rutina para ser ahora una campeona nacional e internacional en karts? Pues mucho entrenamiento, comer bien, hacer ejercicio. Comer bien, eso es muy importante, pero a ver, si estamos hablando de mucho entrenamiento, ¿cuántas horas entrenas en la semana, por ejemplo, o diario? ¿Cómo lo haces? Pues no son horas, sino como saliendo de la escuela, me voy a entrenar. Sí. Y dices que la alimentación, ¿cómo cuidas tu alimentación para ser una campeona? Mira, estás de chiquita, hermosa. Pues yo como bien y trato de hacer ejercicio. Claro, claro. Oye, cuéntanos un poquito, ¿estos trofeos son tuyos? Sí. ¿Y recuerdas de qué carreras son? ¿De qué campeonatos son? A ver, platicanos, pero súmenos, por favor. Este fue en el campeonato que gané el año pasado. Sí. Y este es del campeonato de Texas. ¿Qué se siente ganar? Cuéntale a las personas que nos están viendo, ¿qué se siente ser una campeona? Pues se siente padre, es divertido poder estar en un kart. ¿No te dan nervios? No. O sea, ¿no te pones nerviosa antes de la competencia que tú sabes que vas a salir en una categoría así de, tienes 11 años de edad, pero al final de cuentas es una gran responsabilidad? ¿No tienes nervios así poquitos? No. ¿No? No. Oye, ¿y este casco es tuyo también? Sí. ¿A qué edad te pusiste tu primer casco, Ivana? Pues es a los cuatro años. ¿Desde entonces? Sí. Y cuéntanos entonces, ¿hasta dónde quieres llegar? A la Fórmula 1. ¿A Fórmula 1? Sí. Bueno, tienes 11 años, ¿a qué edad podrías estar aspirando en Fórmula 1? Pues yo quisiera como hasta los... ¿17, 18, 19, 20 años? Sí, los 17. 17 años. O sea que en una de esas, en seis años, ¿podríamos estar hablando de una piloto mexicana en Fórmula 1? Sí. Sí. Oye, cuéntame de tu vida. ¿Tienes hermanos? ¿Qué más te gusta? ¿Qué haces? Pues yo tengo un hermano que se llama Ian. Ajá. ¿De qué edad? Tiene 14. ¿Y él también maneja? No, a él no le gusta. ¿Y qué te dice? Pues merece la suerte. Nada más suerte. Sí. Oye, y como niña, porque tú eres una piloto, pero como niña, aparte de la velocidad, ¿qué más te gusta hacer? De repente me gusta jugar en mi Nintendo Switch. Ajá. O también me gusta hacer manualidades. Y supongo que en el videojuego te gustan los autos, ¿no? O también de velocidad, ¿no? Sí. El Mario Kart o algo así. Sí. ¿No? Yo soy bueno para el Mario Kart, ¿eh? Un día te voy a retar ahí. Oye, Ivana, gracias por estar con nosotros, pero mira, te están viendo muchísima gente, te están viendo muchas mamás, muchos papás y también algunos niños. Dales un mensaje, por favor, tú que eres una campeona, ¿qué les dirías? Aquí me dais tu cámara. Yo les diría que sigan sus sueños y que todo se puede lograr. Ahí está. Es Ivana Richas. ¡Aplauso, por favor! Te vamos a ver en las pistas, en las mayores pistas del mundo. Y felicidades por ser una campeona y ser una mexicana, de verdad, que nos inspira. Gracias, Ivana. Gracias. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!